Si durante esta semana Wuhan, el que fue el origen del coronavirus en China, comenzaba paulatinamente a volver a la normalidad, la situación en Occidente sigue siendo alarmante. Con 4 mil millones de personas confinadas en sus hogares, hoy la Organización Mundial de la Salud teme de un rebrote mortal del COVID-19 si en los distintos países se produce un levantamiento prematuro de las medidas de cuarentena. Sé que algunos países ya están planeando la transición de las restricciones de quedarse en casa. La OMS quiere ver que se levanten las restricciones tanto como cualquiera. Al mismo tiempo, levantar las restricciones demasiado rápido podría conducir a un rebrote mortal. Una recomendación ya notificada por las autoridades chilenas, quienes incluso estiman que las zonas en cuarentena pueden aumentar en las próximas semanas. En nuestro país no tenemos ese riesgo, las decisiones son muy duras, evidentemente tienen repercusiones gigantescas, se están tomando cada día en la mañana. Y lo que vamos a observar necesariamente es que las localidades en cuarentena van a aumentar en las próximas semanas, en el próximo mes y medio, al contrario, disminuir. En Chile actualmente hay 12 comunas en cuarentena y desde este lunes deberían finalizar para Providencia, Lobarnechea, Vitacura y para la mitad de Ñuñoa y Santiago. Las opiniones entre las alcaldías es variada. El edil de Puente Alto aboga por mayores restricciones, al igual que en San Pedro de la Paz. Sí, estamos frente a una enfermedad que no hay que subestimar y yo siento de alguna manera que este juego de ir subiendo y bajando como unas, casi como semidioses, lo que va a generar finalmente es que se va a producir en algún minuto que se va a disparar la curva y en el invierno cuando se cruce con la influenza, el adenovirus, el cincicial, van a estar colapsados los servicios, sobre todo los públicos de salud. La Organización Mundial de la Salud también así lo indica, que no hay que levantar una cuarentena tempranamente y esperamos que esta misma medida, aplicada con rigurosidad, pueda ser aceptada tanto por los vecinos como por la autoridad correspondiente. Ha resultado, por supuesto que es un sacrificio para los vecinos, pero vale la pena. Creo que hay que esperar los últimos datos antes de tomar la decisión de si flexibilizarla o no. Pero si se llega a flexibilizar, tiene que mantenerse para los mayores de 75 años y cumplir la ordenanza de salir todos con mascarillas. Asimismo, otros alcaldes piden más apoyo del gobierno para no dejar de lado las repercusiones sociales y económicas en las familias. La mayoría de las familias de Chillán y Chillán Viejo no tienen contrato o trabajan en forma esporádica. Y en este sentido, nosotros como municipalidad hemos trabajado intensamente para poder llegar a cada una de las familias. Pero vamos a requerir el apoyo del gobierno central para poder paliar y subsanar el hambre que actualmente ya se vive en algunas casas. Italia confinada hasta mayo. España este lunes retoma los trabajos no esenciales. Argentina extiende la cuarentena en todo su territorio. O como el caso de Singapur, país que combatió fuertemente el coronavirus sin confinamiento, hoy cede ante esta medida con un fuerte rebrote de casos. Son variadas las medidas tomadas alrededor del mundo para combatir la propagación de la pandemia. La OMS recomienda que se cumplan seis factores antes de levantar las medidas de confinamiento y que éstas sean de forma progresiva y segura. Y añaden que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que jugar para vencer la pandemia.